Esta al menos te da un pequeño punterito negro Un blanco para ver Ay, qué rayos la punta ¿Por qué viene de repente a casa? Bueno, estas niñas se preguntan siempre ¿Dónde está su casa? ¿O dónde vivo? ¿O por qué viene a casa de repente? Esta empresa creó muchos juegos Y había uno de Tequeteque, muchachos Pero... ¿No estaba en español? Dije Qué mal Encontraré 10 yenes Dinero, mi día de suerte ¿Para qué quiero dinero? ¿Puedo comprarme algo en la máquina esta? ¿Combrar frente al santuario? ¿Y? No sé si esto ayudará de algo ¿Ayudará con los espíritus chocarreros que me van a seguir? Pobre cosa Ay, no Un alemanito atropellado No Eso me pasa por orar Frente al santuario Todavía no puedo comprarme una Coca-Cola Esto es extraño Tengo un papel arrugado En una de esas ranuras Dice que cuesta 100 yenes Necesito encontrar Algún cambio Ah, ajá Ok Ah, por eso es que estoy sumándolo Ah, 60 Necesitaré 40 más Realmente no hay nadie No puedo esperar afuera Necesito entrar No se dejaron la llave Me dijo que había una llave de repuesto en alguna parte Aunque se me olvida donde Estas niñas, de verdad Debajo del plantero, ¿no? ¿No tiene una alfombra? El típico lugar Ah, ahí estaba Debería estar debajo Una olla De limonero Ajá Esto Blanda Ah Llave La habitación se ve muy bien Para un apartamento No es su casa Decido debo darme aquí Porque el alquiler es muy barato 0 del 7 Gracias 40 40 grados Un poco de calor, ¿no? ¿O no? Agujeros en la pared, no ¿Talent Hill eres tú? ¿Estará el gancho? ¿Sí? Es otra aguja de papel De la para el diario Si es de encontrar notas Entonces Hay que juntar 100 yenes Para la nota que dijo Que estaba en la Magir expendedora Ah, no se puede abrir esto Bueno, está la ducha, ¿no? Está bajando el agua Agua Negra El papel está mojado Necesita encontrar Una manera de secarlo Ah Me parece bien Usar la secadura Sí No sé que tan útil es esto En algún papel, pero Terminar de leer Algo pasó aquí antes Antes de que viniera Al chico este Y quizás le pasó Al chico también Ay, ay, ay Ay, alguien allí Hola ¿Estás bien? ¿Por qué solo está ahí parado? Ya no está Me voy a morir Si de 28 puñal Ah Puedo poner el banguito acá El salvador Tuvo un accidente Y murió Y yo le estaba rezando A los cestos No No tendrá que ver No se incendia El edificio Repele el fuego Todo el edificio Está embrujado Esta es otra casa Ah, es la misma Solo que no podía entrar A esta A la puerta Estaba cerrada Por dentro Uy ¿Qué fue eso? Ya la podemos rezar Vamos a morir Esa no soy yo No soy yo No soy yo De mi recuad Mételo ¿Este da chico? ¿Este? Una moneda 70 Por el susto Me hubiera dado Los 40 Que me faltaban Chico Por lo menos Ese espejo Se movió Sí Me voy a traumar Muy fuerte ¿De qué va este juego? Terror Oh Buen resumen ¿Tienes monedas o algo? ¿Cómo estamos? Sí Hola demonios Del infraverno Podrían no matarnos Que si lo hacen Se arrepentirán Por favor demonios Sean buenos Recoger el pescado Me sirve Tengo un pescado No sé por qué Tengo un pescado Me sirve Oye Algo se encerró Me voy Me voy Me voy Toma Pescado Gracias Ya regresé Con mi sopita caliente Llegaste en el mejor Peor momento 100 yenes Miremos Quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Aquí está todo rojo Ahora Bueno Uy Me esperaba Me esperaba Un susto Algo Bien Ya tenemos Los 100 yenes Ya podemos ver La última nota Ya basta Freezer Vamos a ver La última nota Terminemos con esto Por favor No puedo Mal La última nota Vamos Vamos No hay escapatoria No puedo leer El resto Lo llamaré Luego Necesito Llegar a casa Me voy Por donde vine ¿No? Me voy Me voy Me voy Después de salir De su casa Sentí que alguien Me vi Y volví a mirar Pero no importa Cuántas veces Mire hacia atrás No había nadie ahí De alguna manera Espeluznante Después Al día siguiente Va a la escuela Y no estaba No había señal O su presencia Pregunté Pregunté A mi amigo El maestro Y no No sabes Todo el mundo Dice Todo junto Después de la escuela Fue el departamento Nuevamente El departamento Los vecinos A ver Entonces fue el muchacho Que desapareció A donde fuera El departamento Y él Sí El chico Del Del este Fue todo Mi sueño Final Resultado ¿Me salvé? Muy bien El primero Me dio Me dio Malespina Este me puso Más tensa Porque era todo oscuro De noche Las apariciones Este estuvo mejor Se salvó por esta La verdad que sí Estuvo me dando Por todas las casas De todos Más tensa 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 Más tensa